¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? A Prisci Ramírez, www.noticiaspb.com, a Marisela Gutiérrez, a Magali Herrera. Hace unos minutos transmití una primera emisión. ¿Qué tal, Germán Enciso? Una primera emisión desde Lomas del Coapinole. ¿Qué tal, María Félix? En donde ya entrevistamos a la mamá de la pequeña que murió atropellada en su bicicleta. Hola, Juan Carlos Carrillo, a Mayra Barrera. Ahora, en unos minutos más, la Asociación de Ciclistas va a colocar una bicicleta blanca para crear conciencia entre la ciudadanía y entre las autoridades de la importancia de andar en bicicleta y de respetar. Amo Rodar. Gracias, Marco. Claro que sí, pero con mucho, mucho cuidado. Gracias, Mayra, por seguirnos. Ya entrevistamos a Gaby Velasco y a la mamá de la pequeña, en donde hacen un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para poder respetar a los ciclistas. Luis Alvarado, ¿qué tal? Ellos se vinieron esta mañana desde Marina Vallarta a la altura de las esculturas sobre la avenida Francisco Medina Asencio. ¿Qué tal, Eduardo? A Roberto Asencio. Y la cuestión es crear conciencia para respetar a los ciclistas. Si vamos a un ciclista, tenemos que respetarlo, igual que a los peatones. Y es esta lucha que tienen los ciclistas de que se les respeten sus espacios, de que estén siempre en esa sintonía de circular.